Canelo Álvarez, hice lo mejor que pude para la revancha con Vivol. Saúl Canelo Álvarez se enfrentará a Yermel Charlo el próximo 30 de septiembre en Las Vegas, pero se dio tiempo para hablar de la revancha contra Dimitri Vivol, y las razones por las cuales la segunda pelea no se ha llevado a cabo. A Canelo siempre se le ha cuestionado sobre los rivales a los que enfrenta, luego de caer ante el ruso se esperaba la revancha directa, pero las negociaciones no llegaron a ningún lado, y el mexicano optó por enfrentar por tercera vez a Gennady Golovkin y después a John Ryder, Vivol solo ha subido una vez al ring y fue para derrotar al zurdo Ramírez. A Álvarez se le ha cuestionado sobre el desquite contra Dimitri, el mexicano aseguró que hizo todo lo posible por subir al ring contra el ruso, pero no se pudo cerrar nada. Mira, Vivol, preguntó y trató de hacer que las negociaciones fueran difíciles, cierto, si trató de tomar su propia decisión y todo. E hice lo mejor que pude, le dijo Álvarez a Brian Caster en The Last Stand. En este momento estoy concentrado 100% en mi pelea con Jermel Charlo, y trabajar con PBC en este momento es en lo que estoy concentrado, dijo Álvarez. Voy a hacer mi mejor esfuerzo contra Charlo. Lo haré. Siempre lo intento y lo intentaré en cada ronda. Algún peleador que diga que no busca el knockout. Eso es una mentira. Charlo promete dar lo mejor contra Canelo. Jermel Charlo ofreció un entrenamiento abierto a los medios de comunicación, pero al final fue virtual porque ha habido un repunte de COVID y la promotora no quiso arguezgarse. El estadounidense afirmó que dará lo mejor en su pelea contra Canelo, y que podría dar la sorpresa al derrotar al mexicano. Ahora es el momento adecuado para esa pelea. Estamos en nuestro mejor momento. Quiero deshacerme de los que dudan, y demostrarle al mundo por qué estoy en esta posición. Hay una razón por la que llegué tan lejos. Voy a mostrar de qué estoy hecho. Todo lo que he hecho desde que tenía 8 años, lo estoy arriesgando ahora. Por supuesto que hay presión. Tenemos que ser dominantes y no depender solo del knockout. Tengo que vencerlo durante 12 rounds. Tengo que hacer lo que tengo que hacer en el ring para protegerme sin dejar de ser cruel.